La vida es una fiesta y el Cervantino es la mejor manera de celebrarla. El Cervantino que sigue siendo un crisol para los jóvenes artistas mexicanos, especialmente los guanajuatenses. Los esperamos, creo que lo van a pasar muy bien. Del 12 al 30 de octubre, disfruta la grandeza del Festival Internacional Cervantino y déjate emocionar por el talento de Guanajuato. Instituto Estatal de la Cultura. Guanajuato. Grandeza de México. ¡Gracias!